Los metrólogos pidieron a los ciudadanos que habitan a lo largo del río Llano en el centro de Texas que busquen un terreno más alto después de que más de 10 pulgadas de lluvia cayeron en las últimas horas. El Servicio Nacional de Meteorología informó que se espera que las casas, negocios y centros turísticos a lo largo del río se inunden desastrosamente. La Oficina de Manejo de Emergencia del Condado de Llano está tratando de evacuar a las personas de las áreas vulnerables alrededor del río. Cualquier persona dentro de un cuarto de una milla del río debe evacuar de inmediato. El río Llano se acerca a los 40 pies de altura cerca del nivel de inundación récord. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.